Buen día amigos, buen día amigas, ¿cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Santana y hoy es un gran día, no es un día más, estamos acá en casa, está lloviendo en Mar de Ajó, hoy es, ¿me dijiste, Vero? Jueves 23, hoy estamos con los festejos de la selección y ya que hablamos de festejo, hoy es el gran día, hacemos el sorteo de los productos de Codina Sport, ahí se los vamos a mostrar, lo voy a usar a mi señora de modelo, así que bueno, no se muevan de ahí, que ahí viene lo mejor, como siempre digo, gracias por la onda, gracias por sumarse, gracias por participar de nuestros eventos. El primer sorteo del mes de Marzo de Perpesca Vamos haciendo el ingreso a la urna, la cajita que me dio mi señora, que es una genia, alta maestra jardinera, directora de jardín, ahí vamos haciendo los cortes. Y un amigo o una amiga, tendrá la suerte de recibir a domicilio, producto de Codina Sport, gracias Mariano por el oficio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sorteo de Marzo de Perpesca Con nuestra marca, Rodrigo Santana 384 Y una remera, una remera estampada, con estampado en el pecho y en la espalda, como se vieron las imágenes. Bueno amigos, amigas, ahí hacemos el sorteo. Al que salga afortunado o afortunada, le voy a escribir en el chat de los videos, lo voy a buscar y lo voy a escribir y le voy a pasar mi celular para que me mande un whatsapp y coordinemos la dirección para hacer el envío. Me tiene que pasar la dirección con todos los datos y lo voy a enviar por el correo argentino acá de Mar de Ajo. Bueno amigos, amigas, con la ayuda de Vero y con la ayuda del tiempo que recién dejó de llover en Mar de Ajo. Vamos a ver, vamos a ver, 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 a ver. se ve claramente con mi fea letra Luciano 418 muy bien Luciano felicitaciones, ya te busco en el chat me comunico con vos te paso mi whatsapp y coordinamos la entrega, me tienen que pasar todos los datos te lo mando por el correo argentino muy bien, felicitaciones Luciano gracias por todo, gracias a todos por sumarse el primero de abril arrancamos el sorteo del mes de abril felicitaciones Luciano